Hola amigos, ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien. Gracias por acompañarme en esta tercera parte en la cual estamos recordando al gran cantautor Eduardo Franco, el cantante de los iracundos, la gran banda musical uruguaya. Estamos recordando porque este quince de marzo hemos recordado un año más de su natalicio, hemos recordado un año más de lo que es su cumpleaños, y hubiera estado cumpliendo setenta y siete años de vida, si estuviera presente físicamente, ¿No? Porque él falleció un primero de febrero del año de mil novecientos ochenta y nueve. Él estuvo casado, tuvo tres hijos, Sergio, Giselle, y Julia, y también fue buen hijo, amigo sincero, y sobre todo, le gustaba mucho el asado, el pollo, la milanesa, y las pastas, que eran de su mayor agrado, le gustaba el buen vino, y también todo bebía mate como buen uruguayo. También la mayoría de sus canciones eran dedicadas al amor, a la vida, los romances imposibles, algunos desengaños, a muchos temas de la vida del ser humano, muchos, ¿No? Y sobre todo, su mayor pasatiempo era de encerrarse en su estudio de grabación y pasar horas y horas componiendo, y muchas veces acompañado a través de su órgano, y ha dejado una gran cantidad de demos. Vemos también aquí en la portada, este de Don Play, el hombre de los iracuntos, lo pido Rodríguez Eduardo Franco, donde se resalta la figura del cantante, y muchos pensaban que se iba a volver solista, pero no, él nunca, nunca claudicó ante las presiones de muchas disqueras, o sobre todo de gente que decía que solista iba a ganar más, o como solista iba a triunfar más, pero él no, nunca claudicó, nunca dijo, ya me voy a separar, no, él siguió con los iracundos, y solo la muerte pudo truncar esa parte de su vida, parte de su historia, en la cual siempre estuvo con los iracundos. Por eso vamos a seguir recordándola a través de esos discos compactos que tenemos en la colección, donde la mayoría de sus temas quedan para el recuerdo, y sobre todo son de su autoría. Empezamos con este CD, doce grandes éxitos, los iracundos, editado en Estados Unidos, uno de los primeros discos compactos, editados del grupo, en el año 1990, doce grandes éxitos, como pueden ver, la mayoría son de su autoría, ¿no? Por ejemplo, Puerto Mon, hace frío ya, soy mamarracho, tú con él, tuviste amor, tú me diste fe, fue totalmente de verano, va a caer una lágrima, marionetas de cartón, cuarenta grados, torpidos, rodillas, las puertas del olvido, y quinta edad, lo que te daba, forman parte de este disco compacto. La mayoría, como pueden ver, dice Eduardo Franco, y bueno, el tema, hace frío ya, es un tema del reportario italiano, año 1991, dice BMG Music, editado en Nueva York, Estados Unidos. Muy bien, esta es la edición, pues, sí, hecha en Estados Unidos, porque también salió esta edición, dice, Los Iracundos, doce inolvidables. Igual, una bonita foto del grupo, una de las últimas, con los seis integrantes, el disco, se llama dos inolvidables, editada, acá pueden ver todos los detalles, en Estados Unidos, los Globos Records. Y también salió de esta manera, ¿no? Que varío, era el, la portada, la contraportada, de los temas que forman este disco compacto. De igual manera, menciona que salió el año 1989, o sea, que sí salió primero este CD, y luego salió el siguiente. Bien, continuamos, entonces, vamos ahora hacia Chile, con Los Iracundos, colección platino. Este disco compacto dice volumen trece, también salió en dicho país, así salió el disco compacto, con la publicidad, y qué temas conforman este CD, Venite Volando, Chiquilina, Maneras de Cartón, porque no vale la pena, El Triunfador, La Lluvia Terminó, Va Cañera Una Lágrima, y Te Has Quedado Sola, Bebecino, Puerto Montt, y Felicidad, Felicidad. Son diez temas, editado en el año 1998, como pueden ver, colección platino, editado en Chile. Ahora de Chile vamos hacia Argentina. En Argentina tenemos la colección Veinte Grandes Veinte. Este CD reúne veinte canciones que salieron en su momento en el año mil novecientos ochenta y seis en Argentina, siendo el último álbum, podemos ser el último disco con canciones del grupo editado con la RCA Víctor, en la cual se incluyeron cinco temas nuevos que no llegaron a formar un álbum que iba a ser ya iracundos ochenta y cinco, ¿no? Ya que ellos grabaron hasta el álbum tú con el año mil novecientos ochenta y cuatro en la RCA, y para el siguiente año ya no pudieron lanzar porque los iracundos se cambiaron de disquera al sello microfón. Entonces ya para ya no salió iracundos ochenta y cinco, pero lanzaron al año cien de mil novecientos ochenta y seis un disco con quince temas recopilatorios, quince temas ya que eran grabados, que fueron grabados anteriormente e incluyeron cinco temas nuevos. Primero vamos a ver estos discos, ¿cuál es la diferencia? En uno salió este color blanco y en otro salió de color negro. La relación de temas son los mismos, el interior también, uno puede abrir y una bonita foto del grupo. Empezando, claro, aquí Eduardo Franco, está Febro, Leóni, Injuano, Bosco, y Burgues. Y la relación de canciones con sus respectivos compositores, ¿no? Por ejemplo, la lluvia terminó, va cayendo una lágrima, no me desespero. Ahí está el primer tema nuevo, no quiero un beso, y te has quedado sola, por tomó, adiós, borrón y cuenta nueva. Segundo tema, felicidad, felicidad, soy mamá racho, tú y yo de igual, igual, el tercer tema nuevo aquí, venite volando, luego viene Chiquilina, choca la misma pared, el cuarto tema nuevo, no sirve de nada, tú me diste amor, tú me diste fe, tú por aquí, el quinto tema nuevo, luego viene ya María Díaz de Cartón, que te da lo que te daba, porque no vale la pena, y quiero ser un triunfador. Todos los temas, como pueden ver, editados año 1993. Son los mismos temas que salieron en el Onplay en respectivo año 1986, y luego fueron editados ya en este disco compacto, contiene una bonita foto del grupo, recalco todo formales, todo con sus sacos, están bajando, están en unas escaleras, una bonita foto realmente, uno de los pocos CDs que en la cual tiene fotos del grupo. En la contraportada, están ya los temas que hemos mencionado. Muy bien, salió la edición a color blanco y color negro del disco. Bien, ahora pasamos hacia, y regresamos, mejor dicho, vamos hacia Colombia, mejor dicho, vamos, ¿dónde salió estos discos compactos? Salió mi historia, los iracundos. Estamos colocando acá por el volumen 1 y el volumen 2. Mi historia, acá si no tiene foto del grupo, vamos, hay como una vitrola. Mi historia de los iracundos, 23 temas originales, remasterizado digital. Claro, el sonido muy bueno, espectacular el sonido. Acá está el liso compacto, contiene los temas que estamos enfocando. Por ejemplo, está acá, ya la juventud, va a caer una lágrima, hago con amor, hace frío ya, río verde, veníte volando, maniante este cartón, te lo pido de rodillas, estrechándome, me quebraste la vida, soy un mamarracho, toda la gente, este loco verano, vagabundo, la gente, por eso estoy preso, ven que estoy hirviendo, fue tormenta de verano, tú con él, las puertas del olvido, 40 grados y no sirve de nada. Editado, menciona por la Sony BMG, el año 2005, el volumen 1. Y el volumen 2, similar, en la misma estructura interna, no me refiere volumen 2, contiene los siguientes temas, Puerto Amón, el lluvia que cae, el desengaño, recuerdo de amor, la lluvia que terminó, la bambula, la felicidad, felicidad, buscándote, el juguete, pasión y vida, sé que no volverás, tú ya no estarás, chiquilina, Teresa, reten la noche, porque no vale la pena, y te has quedado sola, y me quedé en el bar, tu me diste amor, tu me diste fe, y apróntate a vivir. 20 canciones, 20 temas, que forman la historia, la historia de esta gran banda musical uruguaya, editado también en el año 2005, es decir, ambos salieron en el mismo año, mi historia, volumen 1, volumen 2. Vamos ahora, hacia Centroamérica, los iracundos, salió Disco Centro, los iracundos, este CD contiene, así salió en el año 1997, en Centroamérica, si no me equivoco, salió en Guatemala, algunos deben conocer estas direcciones, si no me mal no recuerdo, es CD salió en Guatemala, y contiene los temas de la historia musical de los iracundos, del año 1987, en el Ternaboz, claro, de Eduardo Franco, salieron todos los temas, nuestros pupurrís, en versión digital, esta es la contraportada, bueno, una foto chiquita, bueno, ya no está Burgues en el grupo, y bueno, el CD salió en 1997, los iracundos, muy bonito, muy bien, ahora, pasamos, hacia Argentina, donde salió una colección frente a frente, lo colocaron a dos artistas, en este caso, dos agrupaciones, para conformar esta colección, ah, he visto también Leo Dan, junto a Juan Ramón, también está Tormenta, los cinco latinos, diferentes, la portada, en primer lugar, la portada, muy bonita, en este caso, se reúne a los Aldo, y los auténticos pasteles verdes, y a los iracundos, contiene dos CDs, en el interior, el CD 1, son temas de los pasteles verdes, esta hipocresía, memoria imposible, en tu juramento, angelito negro, es el clavo, y amo, besarme mucho, es lo mismo que usted, así, fumando espero, y he sabido que te amaba, la dices, bueno, debe ser sabido que te amaba, vamos a ver, ajá, sí, en el CD dices, he sabido que te amaba, no es amada, y en el CD 2, están los temas de los iracundos, con los temas del álbum, iracundos 86, ¿no?, el primer disco que grabara para el 6 de microfón, está, me voy o me quedo, tu lugar mi lugar, pedazos de papel, el músico es como el marinero, y parecía feliz, una sonrisa de mujer, tú por mí, atrapado por la mujer, juego y sol, y aquel niño del escobo, el disco, el CD, fue grabado, o bueno, y esta compilación fue editada en el año 1996, por el sello Sony Music de Argentina, colección Frente a Frente, menciona Aldo y los Auténticos Pasteles Verdes, por un lado, y, en el siguiente lado, a ver si salió, está Eduardo Franco, en este caso están los iracundos, ¿no?, el trono de la voz de Eduardo Franco, sello de microfón con los temas de iracundos 86, aquí tenemos la contraportada, frente a frente, muy bien, así amigos, entonces estamos terminando este presente video, vamos a continuar, claro, hay mucho material todavía, para poder compartir con ustedes, ya que estamos recordando, al gran Eduardo Franco, en día de su natalicio, en día de su cumpleaños, ya que Eduardo Franco, en cierta manera, escribió más de 200 canciones de su autoría, y en total, con los iracundos, grabaron algo de 413 temas, desde el periodo del año 1964, como los iracundos, hasta su último álbum, Eduardo Franco y sus iracundos de siempre, o dime quién, por eso, es muy importante, hacer saber, ¿no?, que también Eduardo Franco, él siempre compuso, y se presentó, ahí se tiene noticias, de sus últimas presentaciones, hasta diciembre del año de 1988, en la provincia de Entre Ríos, ya en Argentina, cerca ya a Uruguay, a Paysandú, ¿no?, donde él nació, donde creció, y de donde siempre él, siempre en los conciertos, decía que eran, que eran, que eran, sanduceros, que eran de Paysandú, y eso siempre cabe mencionar, y muchos de sus recuerdos, muchas de sus vivencias, siempre estamos aprendiendo de ellas, ¿no?, porque ha dejado un buen legado musical, y sobre todo, que, junto a muchas personas que estuvieron a su lado, lanzaron muchos, muchas grabaciones muy bonitas, junto también a León y su hermano, ¿no?, a León y a Leonardo Franco, y, bueno, a los demás iracundos, también, claro, a Juan, a Bosco, a Febro, y a Burgues, recuerden que los seis, fueron los iracundos, los seis iracundos de siempre, y en este caso, estamos recordando a Eduardo Franco, muy bien, mi nombre es Víctor Hugo, nos estamos viendo, y será, hasta el próximo video, con mayores recuerdos, mayores vivencias, y sobre todo, también es invitado, aquí al canal, el canal Víctor Hugo, en YouTube, y claro, en el Facebook, al canal, de más recuerdos iracundos, a la página, ¿no?, a la página dedicada, a los iracundos, más recuerdos iracundos, donde siempre estamos recordándolo, como debe ser, a nuestros queridos iracundos, nos estamos viendo, muchas gracias, hasta la próxima.